Música Bueno que bien, saludos, aquí estamos en Personajes con el chico Sandy desde República Dominicana contento como siempre señores y agradecido de Dios siempre la oportunidad que nos dan antes que todo recuerden, usted que está en este momento ya en Estados Unidos si quiere vender o comprar su vivienda ahí está la gente de Right Choice Realty Giovanni Mateo, si quiere vender tu vivienda o comprarla Giovanni Mateo, allá en Estados Unidos y si va también a remodelar tu vivienda o tu negocio, tu local tu peluquería, tu restaurante Resi Design, Resi Design también en 3D y tu pintura para pintar tu casa aquí en República Dominicana como yo voy a pintar la casa mía ahora en diciembre ahí está pintura magistral a precio de fábrica y con la mayor calidad y por supuesto, si viene aquí el país y quiere moverte en un vehículo o que te lo lleven en el aeropuerto no es mi renta de car vehículo seguro, confortable, de lujo no es mi renta de car y hoy sábado vamos a degustar como siempre la mejor carne en la parrilla Oscar Parrillada allá en López de Vega con San Cristóbal de Oscar Parrillada señores la mejor longaniza es gusto que ustedes vean al Happy comiendo allá hoy con esa hambre que Happy come es increíble señores bueno, también el centro odontológico doctor Luis Romero aquí en República Dominicana Albert Thomas está en Celu Perón ahí está mi hermano Vicente Bello centro odontológico ponga su ventadura bonita centro odontológico doctor Luis Romero y su celular si yo quiero un buen móvil digital Apple allá en la en la Gustavo Mejia Ricard con entre la Carmen de Mendoza con Defilló ahí está el menor el aparato que usted busca su móvil allá está digital Apple en este momento me encuentro señores me mandaron por WhatsApp como siempre la gente que me sigue por YouTube Chico Sandy entrevista azulito y azulito pero como azulito si un hermano haitiano que vive aquí en República Dominicana y se ha convertido en un tigrazo dominicano azulito ¿cómo tú te llamas? ¿tu nombre real cuál es? John Binsky José John Binsky José ok John Binsky John Binsky ¿por qué te sorprende? no, por nada perdóname 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 pero te dicen azulito ¿eh? sí ¿por qué azulito? no me pregunta dos veces porque mira mira la piel por el color mira el color de mi piel claro donde sea que yo me una vez yo estaba trabajando mecánica me confundieron con una bola de grasa no, me confundieron ¿y tú no te sientes mal con que te confunden así? eso, eso tú sabes lo que son lo que son ¿cómo le llaman ahora? los bullying sí pero a los principios ajá cuando yo llegué yo me quillaba de nada es verdad pero después cuando yo veo que los dominicanos son así chel, chaval y así yo me tranquilicé pero a los principios yo peleaba mucho tú peleabas mucho de que un día hay un niño que me asustó ¿cómo? estoy caminando así saliendo de las mecánicas y él me miró y eso así digo ¿qué fue hijo? tú se la es feo desde que llegué a mi casa le dije a mi mamá mandame para irte de nuevo de verdad claro no sé si estamos bajo una sombra aquí pero te veo como muy oscuro ¿cómo tú me vas a ver? pero tú te estás refiando conmigo también no, no, no bueno, es verdad el color mira, una pregunta azulito dígame señor ¿cuántas veces? ¿cómo tú llegas a aquel país? ilegal ok para arrancar sé que fue ilegal sí pero las condiciones en qué cómo llegaste si llegaste de una yespeta del año si llegaste a un avión si llegaste cómodo si llegaste incómodo ¿cómo llegas tú al país? sí 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 lo lo que están allá trabajando con los presidentes llegan en carro imagínate yo cómo yo voy a llegar en un avión ilegal pasando por bajo de 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 alambre ajá en donde hay un viaje de mata vaina así entonces me dijeron güey te vamos a esperar con una yespeta allí pero cuando me dijeron cuando me dijeron que me van a esperar en una yespeta allá adelante yo estoy pensando que yo voy cómodo si muchacho ahí fue que empezó la historia tú no sabes que me montaron en un motor en cada cinco minutos tengo que apiarme el motor caminando como 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 diez minutos ¿por qué? porque siempre hay guardia entonces donde hay guardia hay que apagar el motor y uno caminando a pie y llegó un momento yo gateaba como los gatos sí que el tipo bajaba así con su motor y yo gateando para que no me ve lo guardia ok pero entonces lo 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 ok eso eso era para allá era como 20 como 20 si en una yespeta más adelante o sea que voy en el motor pero me están esperando allá adelante en una yespeta cuando yo llegué llegué yo llegué otro llegué otro llegué otro llegué otro digo mierda donde me van a poner entonces yo como ya que soy un tigre me monté me senté me dice uno donde tú vas dije yo voy para la capital también pero es increíble yo no sabía hablar esos años y entonces me dice pero apéate déjame subir yo no ya estoy aquí veo que metieron uno apretadito metieron otro apretadito metieron otro apretadito y metieron uno encima cuando me van a subir otro arriba digo no cuando veo una muchacha ah pues mándame esa para acá voy haciendo un hombre encima de mí hay gente que hubo claro hablando de pájaros yo he visto pocos pocos yo bueno perdónenme señores perdónenme hablando de pájaros yo como que nunca he visto un eterno pájaro ahora sí se están declarando pero de antes lo quemaban ¿cómo fue? lo quemaban de antes claro en Haití que más van a un oye antes los pájaros los pájaros sí de que declarando te quiere que tú eres pájaro una goma de una venga cabeza eso era ella por ley allá en Haití eso era así como quien dice por ley porque nadie quería saber de pájaros de los pájaros no entonces aquí tú has visto pájaros ya que hay haitiano pero yo levantaba pesa una vez me vio uno me dice donde tú vas pero andaba montado voy a llegar adelante me dice ven yo te doy una bola está bien pero yo estoy pensando que el tipo es un hombre cuando subo el tipo empezó a decir que moren como te gusta si tú lo tienes grande de que tú me estás hablando un hombre del dios me dice no no te asustes yo no soy pájaro porque tú estás cogiendo ese tema conmigo si tú no le pasas me dice no yo tengo un amigo mío que pasa que da 5 mil digo déjame ahí apéame déjame ahí claro porque ya yo no hablando de 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 5 mil pesos que te ofrecian a ti verdad si tú nunca cuando tú llegaste aquí al país por ejemplo tú desesperado desandando aquí en república dominicana desubicado porque cuando tú llegas a un país a tu país a un país ajeno tú llegas desubicado tú llegas dispuesto a establecerte si no 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 ya sé dónde tú vas no me hablas de eso que paja no lo quiero saber ni por el dinero ni por un millón yo no voy un millón no moreno tú recién llegado aquí por un millón no si te encuentras aquí te vio no moreno entonces ok llegaste esa fue la única vez que tú llegaste aquí o te deportaron varias veces tuviste que volver a ti de nuevo y volver a que república dominicana yo vengo siendo la carne como la carne y claro para los inmigraciones me agarran cada vez que le pegan la gana claro te han mandado para la vez pero yo soy un tigre no me importa porque mira la visa son 350 dólares ahora 20 dólares mensual que son 12 meses igual a 120 dólares más 350 dólares estamos hablando de 400 y pico de dólares nada verdad así entonces anual anual si digo bueno o solamente digo bueno si me agarran una sola vez en el año pago 8 o 10 mil pesos subo ok no gasto 400 400 mil y pico de dólares es un dinero sí es un dinero 400 y pico de dólares 400 mil no 400 y pico de dólares no eso es matemática claro mira entonces ok como 10 veces 10 o 11 veces te ha mandado si yo vengo de una vez y cada vez que tú vienes para acá de nuevo viene igual o ya o viene ya más fácil o ya tú tienes ya un gente ya yo no hay pelo gente claro que no yo busco mi contacto y entonces subo ¿cómo funciona eso del contacto? explícame esa parte los contactos ay 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 hay mucho contacto que no se puede hablar claro que no voy a dar demasiado luz tú eres un tigre dame la luz no a ti no estamos oscuros aquí en Aguagua está bien como no hay que pasa chico santo dame un chín de luz ahí ¿cómo se maneja eso de los contactos? el haitiano quiere cruzar aquí la República Dominicana tú hablaste de contactos ¿cómo es el asunto de los contactos más o menos? bueno los contactos hay una palabra que yo aprendí ni pronunciarlo yo sé bien coyote coyote sí así es así es coyote ah bueno los coyotes señores son los que están esperando a nosotros en el medio del camino para pagarle su dinero y entonces cruzarlo a nosotros aquí a la República Dominicana sí pero no quiero que tú me entrevistas como haitiano porque ya yo soy dominicano oíste ok ok pero está bien ¿estás asustado? no, asustado no porque yo no sé si tú no me vas a llamar a migración no, no, no claro que no es imposible 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 tú sabes que normalmente vemos aquí en República Dominicana muchos hermanos haitianos unos venden maní otros venden agua o la caña un coquero ¿cuál de esos empleos tú ejecutaste cuando llegaste aquí al país? oh oh todo todo esos machetazos que yo cogí pelando un coco si tú eras palomo entonces con los cocos oh porque yo no sabía tú no sabías para ti no, yo no sabía todavía coco, piña, plátano, guineo maduro, guineo verde, aguacate si hacía todo ok ¿nunca te atracaron aquí vendiendo de la calle coco como coquero como manicero que se yo es que yo llego en los barrios yo mango me caminado ajá repíteme esa parte cuando tú llegas a los barrios aquí en República Dominicana que lo que tú haces mango me caminado ¿cómo así? claro esa gorrata así lo pongo así ajá claro o sea tú te munda en el personaje del tigre claro quiero un coco para salir para salir claro mira y y entonces ¿y cómo tú estás? ¿tú tienes la mitad de tu pareja? en este momento ¿tienes tu mujer aquí? yo tengo un hijo pero soy soltero ¿te votó la mujer? sí, me votó ¿y por qué te votó la mujer? en ese entonces yo no estaba trabajando ajá y ella y ella preñada cuando ella salió a preñada ajá yo estaba trabajando ajá entonces me cancelaron mientras que ella estaba preñada ok y parió todavía no ha conseguido trabajo y los cocos estaban caros todo estaban caros y los platanos no hallaba que vender bueno pero nació el muchacho y sigo en sigo sin trabajo sigue roto todavía y estoy buscando manera de llevar cosas en la casa y entonces me votó ¿y por qué no te pones a vender de nuevo manillo coco en la calle? o construcción mira construcción ah ¿y por qué tú ¿por qué tú me miras así? conducción no, la construcción patrón ah de antes sí yo trabajaba pero ahora no ¿por qué ahora no? la vaina está picante ¿no? pero tiene los lugares buenos sí ¿quién te llamaste ahí? alo primer teniente ¿un teniente? sí patrón bien ¿hablamos ahora? no, te dedicas el tiempo dedicas el tiempo ok patrón ok patrón estoy creído una entrevista coger una llamada ok ¿quién? ¿no tenía entera? sí sí, ahora consigo un trabajo ah, ok, ok sí mira, ¿qué fue lo que pasó con el secreto? que fuera de cámara el joven que me que me mandó tu número tu contacto para entrevistarte me dijo pregúntale algo algo de secreto que él sé que yo no había con el secreto ¿qué fue lo que pasó con el secreto? ay, no me pregunta eso secreto mira cuando secreto cuando yo vine aquí en el 2000 2008 sí era secreto y Pablo Pini que estaba ah, ¿te gusta la música secreto? uh 2010 2012 chamaquito bien famoso en la calle me quieren los niños viejos es que soy eso es lo que yo aprendí de secreto sí ¿te gusta el flow? entonces vino él en la cuarentena me pongo de que a vaina veo él y don Miguel en el don Miguel don Miguel don Miguel hablar don Miguel don Miguel no don Miguel don Miguel ok don Miguel ok amigo mío sí hablando con 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 don Miguel y dice ay puso una canción para don Miguel lo pone otro para y hay uno que el secreto puso de que está explicando más que los haitianos hizo así de una vez digo oh pero mira el tipo mira mi artista mi artista favorito ¿cómo fue que dijo él? secretos estoy picando más que estoy picando más que un haitiano sin desodorante bajo sol hizo así tú te estás riendo no 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 pero bueno acá está bien una pregunta está bien vamos vamos el tema del grajo vamos la clarola que sí es rica sí vamos el tema del grajo vamos vamos profundo es que ustedes son de cuidado o es que ustedes son grajosos suena fe la pregunta no está bien ustedes son de cuidado o es que o es que la piel de ustedes emana ese aroma fuerte picante mira ese cebollín que cebollín ni cebollín te voy a poner como secreto papi voy a repetir voy a repetir la pregunta porque me pueden acabar después lo pueden ver como un poquito denigrante si me retrato está muy chelcha pero hay que tratar sí ¿por qué el hermano haitiano ¿por qué por qué por qué por qué pica es descuido o es que es natural eso ¿cuántos yo pico? no tú no picas no realmente si no picas por ahí tú no estás picando lo que pasa ¿por qué tanto grajo? ¿por qué tanto grajo? te voy a contestar sinceramente vamos a ser claros hombre tiene que decir y también tú tienes que decir ¿por qué tanto trabajo? ay ay espérame ¿por qué usted trabaja mucho hoy? un análisis profundo pero hay exodorante ¿qué es exodorante? mucho hay exodorante mira yo he echado el diente en la calle sudado 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 yo en la calle y me baño no es lo mismo tú caminando sudándote caminando y parado en el sol en el techo en el quinto de una casa picando y seca el sudor viene el sudor viene el desodorante de 24 horas se gasta antes de 5 horas un análisis profundo el diablo coño eso es la razón entonces antes de 5 ya en el 2 ya en el 2 ya en el 2 ya en el 2 52 horas no hay que buscar un fin de semana fin de semana esto es la razón esa es la razón que nosotros trabajamos trabaja mucho 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 cuat ven ahora ahora ven tú vas en una construcción si cuando dominicano tú ves con un pico todito en sombra todo bajo la sombra y lo hay que mira el dominicano bajo la sombra pica pica bajo la sombra y el dominicano bebiéndose el des bebiendo ron si pero ustedes naturalmente sus sus raíces de ustedes son ustedes son muy trabajadores ustedes son más ustedes resisten más que cualquier persona realmente no fuera de con torra esa raza de ustedes fuerte ustedes resisten trabajan mucho claro claro es por eso que también bien hablaste bien estoy contento estoy feliz contigo pero por eso también que le da el claro porque nosotros somos fuertes trabajando y también le da el brazo fuerte eso no es real las mujeres las mujeres ahora que tú estás conmigo aquí que estás con nosotros aquí que te agradezco el tiempo que nos dedica el asunto de Coco Mondán ¿cómo es el asunto? el Coco Mondán no tú eres casado claro hay cosas que no te pueden decir no, no, dime monta, monta cara ubica a la gente mira por la gente por la gente el asunto del Coco Mondán ¿cómo es el asunto? el asunto del Coco Mondán mira para acá la cámara mira aquí también el asunto del Coco Mondán mira ¿de qué? del Coco Mondán mira ¿es Coco Mondán o Coco Mondán? Coco Mondán ¿es Coco Mondán? mira es la haitiana la joven que no ha parido está con una ponchera está con una cubeta llena de aguacate llena de guineo llena de lo que sea va en la casa de alguien a trabajar pasa el día entero lavando rapeando entonces todo ese ejercicio le sirve a la carne a la carne ¿tú me entiendes? sí entonces se aprieta entonces cada vez eso es igual que yo agarro ahora mismo hago así me muevo el pecho ¿no verdad? sí entonces ¿por qué me lo muevo? con el ejercicio porque yo hacía mucho ejercicio los nervios ¿me entiendes? ¿cómo que no me da eso ahí? no me da esa teoría a mí no me perdona eso es lo que dicen porque cargan cubetes y si los músculos se me mueven puros o sea que no ah pues yo no sé claro perdónenme entonces me perdonan sí soy ignorante ahí yo pensaba que la mujer nacía con esa esa herramienta esa habilidad entonces eso viene claro eso viene así eso viene así también ah bueno entonces hay también no lo practican porque no hacen fuerza pero aquí hay también muchas mujeres dominicanas también que son también trabajadoras tu hijo fácilmente sale un hombre un muchacho trabajador si tú eres atracador tu hijo fácilmente sale un atracador tú nunca atracado aquí yo gracias a Dios ¿por qué hay también hay tiendos que se dedican a atracar aquí? ¿qué tú opinas de eso? eso hay que eso que Luis Abel tiene que deportar nosotros no darnos banda por favor ¿cómo tú te das vida aquí? ¿cómo tú te das goza aquí? ¿qué tú haces aquí? ¿para tú gozar jefe? para yo gozar ¿cómo tú goza aquí en República Dominicana? gozar ajá ¿tú vas a un teteo? ¿tú vas a un teteo? no ¿sabes algo con un teteo? sí, sí yo sé yo sé lo que es un teteo ajá pero yo no voy a un teteo ajá siempre ando con la visión buscando el camión yo esquina antes buscando el camión ajá y si lo veo huipiti de una vez o sea, tú todo el tiempo has de empare en la calle claro ¿eh? sí ¿te han montado aquí? ¿te han dejado ir porque has soltado algo? ¿el camión? el camión sí, ¿te han montado aquí el camión? no 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 ese no está como raro no 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 no, de verdad en la frontera sí, en la frontera yo vengo ah, ok, 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 ok en el camino no ok, ok, ok bueno, hablando de la policía y todo esto ¿te ha tocado correrle varias veces a migración aquí? ¿te la han mandado varias veces a migración? ¡uh! una vez hay un guagua que me iba a chocar es verdad tú corriendo un mandado ahí y yo y él y yo y él y yo digo, bueno, me va a agarrar cuando miré así a través veo la distancia estoy calculando como como la velocidad sí hice así ¡fuah! la guagua hizo así ¡uh! poluching yo con algo a día Jesús para tú adaptarte aquí en República Dominicana tú llegaste de tu país para tú adaptarte de aquí es un trabajito cosa con la cual tú te confundí aquí que tú recuerdes ¿con qué te confundí aquí? aquí una por el idioma otra quizá también por la costumbre cosa con la cual tú te confundí aquí en el país lo que pasa es que cuando yo llego aquí yo veo todo el mundo blanca ajá digo ¿qué es lo que está pasando? pero mi mamá nunca decía que yo que yo voy a venir aquí directamente ajá sí porque él dice ella decía que yo no voy a venir ok porque en Haití dice que los dominicanos matan a los haitianos por nada dicen allá en Haití sí hay muchos haitianos que no vienen para acá por eso ah por el temor que puede ser muerto aquí sí, sí, sí por eso ok pero que tú trabajando yo aquí ¿con qué te confundías? tú en un estreo con el lenguaje dominicano hay un prego ¿con qué palabras tú te confundías aquí? ¿con qué palabras? sí cuando alguien te hablaba a ti algo te decía algo que yo no entendía ajá que tú no entendías que tú recuerde ahora que tú te confundías yo estaba caminando ajá y había un muchacho atrás de mí sí pero yo estaba cansado ok caminando así y el muchacho hizo así con los pies camina Moreno coño y cuando miré así con el actitud que él lo dice sí lo miré como es como que yo digo ese muchacho me va a dar y lo miré así y lo grabé en mi mente cuando llegué en casa digo mami hay un muchacho que voy caminando me dice camina Moreno a por un chin le entró a romper mi mamá me dice no no pues que él te dejó camino increíble camino un poco rápido sí pero te echó un coño ahí sí me echó un coño yo la palabra coño por más que tú no sabes hablar ya los dominicanos hablan mucho coño 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 y mala palabra tú lo entiendes de una vez ¿qué música te gusta a ti? ¿qué denbow te gusta? ¿qué denbow? secreto secreto a pesar de todo sí secreto secreto ¿y el alfa? ¿el alfa? ¿el alfa? el alfa el alfa no no me gusta mucho el alfa catamundico de secreto más o menos secreto sí ¿de cuáles que tú lo quieres? no lo que tú quieras secreto papá Dios me digo que en la calle hay mucha maldad unos me van a subir otros me van a bajar los que me rodean se van a velar hasta matar me van a intentar siempre me presimos cuando salgo por ahí que me di cuenta que verdad que están pa' mí está bien está bien está bien está bien está bien cuando tú llegas aquí al país entonces desubicado prácticamente sin mujer todavía no te enamoraste de una dominicana para tú saciar tu sed como hombre ¿cómo te la arreglaba entonces? ¿cuál la tú puedes ser americano ajá haitiano africano de que tú llegas aquí tienes que enamorar una dominicana es verdad claro son lindas no te enchape son lindas son lindas sí pero tú has tenido dominicana sí has estado también con dominicana sí pero me enchapean te enchapearon sí ¿cómo así? sí explícame esa parte mira recuerda que te dije que yo vendo cox sí yo vi una que me gusta agarré trabajé compré tenis compré poloche para mí me puse trabajé lindo para verte bonito y cuando yo llegué le llamé y me dice mami tú tú estás linda me gusta como tú seas mi novia ok le pediste amor a ella sí yo quiero que tú seas mi novia y ella me dice tú no tienes cuarto de ahí yo digo ah pues si tengo cuarto ella se va conmigo le dije tengo cinco mil claro de una vez ¿y qué hizo de ella? me dice verdad cuando tú termines de trabajar no vamos sí cuando terminé fui a mi casa no terminé guardé todo lo poco enamorado de mujer sí tú dijiste aquí voy a guisar yo sí entonces me dice y lo cuarto le dice le digo toma pero yo era congo no sabía mucho ¿tú era qué? congo como que congo viene siendo novato ah novato novato pinino pinino si tú oía verde todavía verde entonces me dice y lo cuarto y los cinco mil le dije toma me dijo montate en ese motor yo me monté en ese vámonos por un hotel ok sí y el motor mío va adelante y ella la va atrás y tú vas chequeando y en una hizo así wow sí no lo veo jamás más nunca se te fue con cinco mil cinco mil pesos que vainilla cinco mil lágrimas sí bueno yo te agradezco hermano y la parte de la brujería la brujería también dice que ustedes son muy muy a sinceridad mucha gente dice que ustedes son mal agradecidos y que ustedes son también eh ustedes son muy hechiceros eh ustedes son muy negros no solamente de la piel del corazón lo llaman así ustedes que tú opinas de eso que ustedes son también brujerán mucho ustedes mira hay muchas cosas que piensa lo la mayoría de los dominicanos no son todos no son todos la mayoría de los dominicanos que no es cierto ah yo soy agradecido ok ok tú eres bacano atiende que tú eres bacano sí yo soy agradecido porque eh el que me ayuda el que me ayuda sí yo siempre lo tengo en la mente cualquier favor si va a construir una casa yo voy de una vez a trabajar no le cobro ok 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 me entiendes por el agradecimiento exacto a eso es así yo somos agradecidos está bien pero el asunto es que ustedes brujean mucho brujean mucho que ustedes por naturaleza son brujos todos ya todos yo no sé ustedes convierten gente en gato ay 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 eso allá en Haití yo no sé eso allá que se ve mucha gente también mucha gente vendía en Haití yo no lo he visto pero escucho sí que existe existe convierte gente en gato ya en Haití sí 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 nos convirtieron ellos mismos se convirtieron en Haití tú puedes convertirte en un gato si tú quieres no me digas sí te convierto no 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 déjame decir tranquilo ustedes en Haití pueden convertir gente en animales gente en animales sí ustedes ya pueden convertir gente en animales ustedes se convierten en Haití sí sí yo no ustedes no yo no tú conoces gente cercana tuya que se ha convertido en animal sí de noche sí como los brujos como la bruja que andan volando encima de los cines sí a veces algún tío tuyo una abuela no familia no familia no yo no coloco familia mía vecino sí bueno señores azulito aquí conmigo repíteme tu nombre tu nombre cómo es John Besky Josef John Besky Josef sí ese es tu nombre sí alguna pregunta muchacho para John Besky Josef pero él es que vive en la 42 es que es raro que no lo han puesto en un punto de eso ahí tú que vives en un barrio metido no voy a decir el barrio no tú que vives metido en un barrio ahí nunca te han propuesto algunos dominicanos que tú vendas drogas ajá es que ese dinero es bien huele bien huele bien sí pero cuando tú lo comas a veces no te cae bien qué coño bien claro que no es verdad el dinero de la droga huele bien pero cuando te lo comes te da mal te da mal sí no te caiga bien o como un chofán porque me gusta el comer pero los haitianos son viajeros cuando cogen de aquí para allá cuando llegan a Haití coño una pregunta ok cuando tú llegas a Haití ya que tú vives aquí en República Dominicana que tú llegas déjame ir a Haití de un brinco legal legal cuando tú llegas con 10 mil pesos en los bolsillos en ti como es la movie cuando tú llegas a Haití con 10 mil pesos en los bolsillos como es la movie ya el papi shampoo el papi shampoo claro es la papi shampoo a matar todo el mundo ya yo llego desde aquí compro aunque sea 3 o 4 pales de tenis si ande ande lo chino a como lo compra a mil ajá así si cadena si ande lo chino 30 cadena de calamina 30 40 pesos si como 5 o 6 si reloj y mucho mucho cosas y cuando yo llegue con 10 mil pesos así llame a mi abuelo en campo que me traiga un chivo regalado porque no voy a tener para comprarlo mato un chivo entonces empezó a beber un par de cervecitas ay 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 llegó el viajero y la mujer ya llegó el viajero llegó el viajero llegó el viajero matando chivo y bebiendo aunque sea 5 o 6 y esos 10 mil pesos para qué tiempo dan allá para tú para tú lucir 10 mil pesos es igual a casi fácilmente te dan como algunos 20 mil pesos casi cerca por ahí aunque 20 mil gu hay 20 mil gu si 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 hasn't кад noches hay gente que llega con 20 mil no da ninguna persona ni ni una mujer ok pero cuando tú llega con bacanería con 20 mil gu tú sabes cómo administrarlo tú acabas con el barrio bueno te agradezco de verdad de corazón es como tú también dijiste yo he conocido muchos haitianos aquí en república dominicana que caramba son serios son trabajadores son simpáticos también son gente de bien y hemos enlazado una amistad por mi casa pasado aquí en la cañita pasamos un aguacatero que cada vez que pasaba por allá se sentaba en mi casa y hacíamos un corito tengo también la casa de acá trabajando ahora un señor allá un plomero haitiano que es una tremenda persona o sea así como hay haitianos también con un mal corazón también dominicano si hay también todos los países del mundo lo importante es que estás en un país que bueno que yo lo particular te deseo lo mejor aquí en república americana suerte bendición siempre doy algo a las personas te lo doy fuera de cámara y gracias por el tiempo que me dedicaste no no hay problema no hay problema cualquier cosa me avisa hablando de eso de que somos tan serio ya hay chino que están en china y nosotros con el negocio en manejando tú sabías y aquí lo está en china si hay lo que lo han dejado ustedes aquí administrando negocio ok allá mismo en la josé martín hay un árabe que allá adentro solamente haitiano o que bajan o que hoy bueno suerte bendición hermano gracias gracias a solito a solito a solito recuerde usted que está en este momento que eeuu quiere vender su vivienda comprar su vivienda y también está la gente de right choice reality mi hermano joan y mateo joan y mateo ya en eeuu te compra y te vende una vivienda la carísima o también por supuesto de otra gente también otra gente de pintura maestral si va a pintar aquí en república americana tu casa o tu oficina y quiere una buena pintura pintura maestral también si viene aquí el país y quiere moverte un buen vehículo ahí también está la gente de noemys rental car vehículos de alta gama y también si quiere un buen celular señores un buen aparato un iphone samsung última gama ahí también está la gente de digital a por allá en la gustavo médica entre la de filló y la carmen de mendoza y lógicamente hoy vamos a degustar como siempre una rica carne de la barrilla local barrillada en la lupa de vea josé listóbal un también moreno señor oca barrillada es haitiano para que tú veas pero hemos enlazado una amistad ese muchacho y yo oca barrillada hemos creado una amistad un vínculo de amistad real y lo estamos apoyando a él y un tipo serio trabajador oca barrillada local de oscar oscar barrillada lo puede ver con saludo y por supuesto si también desea remodelar su negocio allá en eeuu ahí está también recibizan 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 el más duro ya ellos recibizan recuerden síganme en instagram arroba el chico sand y esos personajes vamos ya ah